Bueno, Arturo se está conectando y nos va a presentar un trabajo que se titula Saciar la sequía con agua de Hidalgo, la tragicomedia hídrica del Valle de México. Nos está teniendo, por lo que estoy viendo, problemas para conectarse, creo que para conectar el audio, pero no sé si podamos ver la imagen de Arturo para saber si ya está conectado y está teniendo únicamente problemas con audio. ¿Cris? Ya estoy en contacto con él. Ok. Ok, sí, parece ser que tiene algún... Problema con el audio, dice. Este es el problema con el audio. Sí, y después de Arturo, bueno, con él está ya. Ya está, ya está. Muy buenos días, Arturo, ¿nos escuchas? Muy buenos días, sí les escucho. ¿Me escuchan ustedes a mí? Es que luego, como me salen notificaciones en la barra del Windows y luego no puedo picarle las cosas que le quiero picar. Sí, vimos que decía ahí que estabas tratando de conectarte, que el audio era lo que se estaba teniendo problemas. No, es que como empezamos un poquito tarde, me distraje haciendo quehaceres del hogar. Estaba lavando los trastes y... Ya oímos a Ramón por ahí, ya se manifestó. Ahí anda reclamándole a mi carnal que si le da algo de su desayuno, pero pues... Sí, 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 pues cuéntanos esta nota que estás publicando, saciar la sequía con agua de Hidalgo, la tragicomedia hídrica del Valle de México. ¿De qué trata esta nota que se está publicando en pie de página, Arturo? Bueno, pues para todas las personas que nos ven y nos escuchan desde la Ciudad de México, pues bueno, no es nuevo que hay un recorte de agua, ¿no? El 18 de febrero, o sea, hace poquito, el recorte se puso un poquito más duro y entonces del agua que nos llegaba del sistema Cochamala, todavía nos redujeron cerca de 1.300 litros más, entonces ahorita, si el sistema Cochamala nos daba cerca de 12.000 y tantos, ahorita está dando nada más 7.000 y cachito. Entonces, hace dos semanas aproximadamente, el 14 de febrero, en la conferencia de prensa del presidente, le preguntaron, pues, ¿qué se estaba haciendo, no? Y qué acciones se iban a tomar para remediar la falta de agua en la ciudad y qué tiempo se podía esperar. El presidente, justamente un día anterior, el 13 de febrero, se había reunido con Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y con Delfina Gómez, la jefa de, bueno, no es la jefa de gobierno, la gobernadora del Estado de México, y con ellos empezó a tener varios planes, dijeron de la reparación de pozos, de la reparación de la red, para que evitar las fugas, que se llevan muchísima agua. En el Estado de México, por ejemplo, la gobernadora Delfina Gómez y Pedro Moctezuma, el secretario del Agua, han empezado un programa muy importante para recuperar pozos, sin embargo, podría faltar más agua. Y entonces, ¿qué fue la opción del presidente? ¿O es una opción que se ha venido manejando desde hace un tiempo? Es decir, bueno, si necesitamos mucha agua, hay que traerla de IDAR. Y entonces, ahí el presidente dijo, ah, ya me acordé que cuando estábamos construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, pues encontramos ahí, en este terreno gigantesco de cerca de tres mil trescientos hectáreas, lo que mide el aeropuerto, encontramos como pozos, pozos de agua, y ya estamos haciendo perforaciones, y ya estamos sacando esa agua, y la vamos a mandar a la Ciudad de México. Esta no es una noticia nueva, digamos, esto ya se había contemplado, este plan ya se había contemplado especialmente para Ecatepec, ¿no? Que es una de las zonas donde más hace falta el agua en la urbe, en la zona metropolitana de esta megalópolis, y la idea era llevar agua de Santa Lucía hacia Ecatepec y a varias de las zonas del norte de la metrópoli. Entonces, con la contingencia de agua, ¿no? Con la emergencia hídrica que estamos viviendo, pues el presidente dijo, bueno, pues esa misma agua se puede usar, ¿no? Y entonces uno dice, ¿el agua de Hidalgo? Pero, ¿y no es Hidalgo a donde van a dar todos nuestros desagües? ¿No? O sea, el gran canal que construyó Porfirio Díaz hace como cien años, o sea, empezó mucho antes, ¿no? Se empezó cerca de mil ochocientos, mil ochocientos sesenta, más o menos, cuando era Maximiliano de Habsburgo todavía en Perú, tenemos el túnel emisor poniente, que también va para allá, tenemos el túnel emisor central, que también va para allá, y pareciera que todas las aguas de la Ciudad de México, pues desaguan en Hidalgo, y allá lo han aprovechado, ¿no? Lo han usado para regar campos, para, es agua tratada, es agua del desagüe, ¿no? Es agua de la alcantarilla, literalmente, que trae todas nuestras, pues, todo lo que sacamos nosotros como humanos, como personas, pero también trae todo lo que desechan las industrias que están en la Ciudad de México, que no es cosa menor. Entonces, toda esta agua se ha usado por muchos años, más o menos cien, dice el presidente, para regar los campos de Hidalgo, y entonces ahí el agua se infiltra a los mantos freáticos de por allá, y ha estado haciendo recargas de agua. Ahí en la nota ya no me dio chance de ponerlo, pero tengo una tablita que voy a poner, que vamos a poner ahorita disponible ahí en la nota de pie de página, y ahí se ven los niveles de recargo de los acuíferos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan buena es esta agua que se ha estado infiltrando desde tiempos de Porfirio Díaz en Hidalgo, y podría usarse para la Ciudad de México? Pues la respuesta es, o sea, sí, pero es agua del desagüe. Entonces, la infiltración que tiene, naturalmente, no es suficiente para que sea agua limpia y apta para el consumo humano. Después de eso, se le tiene que dar un tratamiento especial. Entonces, la cuestión aquí es que parece un sinsentido haber invertido durante, no décadas, sino siglos, en infraestructura, en túneles y en desagües, construidos con sudor y con el esfuerzo, y seguramente con muchas muertes, ¿no? Al principio de todas estas obras, para sacar el agua, para llevarnos el agua de la Ciudad de México, y ahora resulta que porque nos hace falta esa agua, pues toda esa que estábamos sacando hacia el norte, noreste de la ciudad, pues hay que regresarla, ¿no? Entonces, ¿por qué no? A lo mejor la tratamos aquí, cerca, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. O sea, sí se puede, si es medianamente factible, habría que tratar el agua, y entonces, toda la energía que usamos para enviar allá, porque hay plantas de bombeo que mandan aguas negras hacia el estado de Hidalgo, pues habría que usar toda esa energía para regresarla. Entonces, parece un plan un poco complicado, por decirlo menos, y que no podría ser la mejor opción. Ya, gracias, gracias, Arturo. Arturo, sin embargo, y como lo bien lo señalas en tu nota, pues dice el gobernador Menchaca que, pues ahí está, un proyecto acto Pampachuca, y que pareciera que este es el que va a resolver todos los problemas del estado de Hidalgo en lo que toca a Abasto de Agua. ¿Qué deseas? No, de la ciudad, de la ciudad. La idea es que traigan el agua de Hidalgo para acá. No le van a solucionar nada a Hidalgo, nos lo van a solucionar a los otros. Ah, bueno. Fíjate nada más. Pues bueno, y sobre este proyecto, ¿eso es el que lo ubicas también como un poco un sinsentido o no? Sí, efectivamente es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, hemos pasado siglos desahogando el lago de México Tenochtitlán, ¿no? Las lagunas que existían aquí, y pues ahora la idea es traer esa agua de regreso. Parece curioso, ¿no? O sea, por eso digo que es como una trágico media, o sea, porque hemos pasado siglos de años, siglos, siglos de años, ¿eh? ¿Qué tal? Hemos pasado siglos mandando el agua para allá, y ahora parece que no, que pues más bien la que debemos regresar, cuando tal vez una opción más viable sería tratar el agua localmente y usar, reusar el agua que tenemos en la Ciudad de México con plantas tratadoras dispersas a lo largo de la ciudad que nos ayuden a ahorrar mucha más agua y a captar mucha más agua de lluvia. Hay que recordar que la cantidad de lluvia que cae en la Ciudad de México anualmente es suficiente para casi casi saciar el uso que tenemos todas y todos, pero la gran parte de esta agua que llueve se va junto con todo lo que le echamos al caño, ahí cuando le jalamos al baño, pues se va para allá, para Hidalgo. Pues sí, por eso sería bien importante avanzar sobre esta propuesta ya que se está llevando a la práctica en algunas partes aquí de la Ciudad de México de la cosecha de lluvia, Arturo. Pues muchísimas gracias por esto que nos estás planteando e invitamos a la audiencia a saciar la sequía con agua de Hidalgo, la tragicomedia hídrica del Valle de México que está siendo publicada en pie de página y que tiene fotos de o fotos de Juan Pablo Zamora. Gracias Arturo y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio, aquí nos andamos viendo. Gracias por aguantarnos Arturo, un abrazo. Gracias.